¿No sería también José que le tocaras la puerta a tu representante en el condado, a tu político congresional, a tu comisionado que tú votas por él? Ya ves que el prototipo se va a un carajo con los políticos. Miren esto, un acuerdo, ahí está Josefa, lo que dice la señora Josefa Aguirre. Hay un acuerdo, porque Josefa es verdad, Josefa donde manda dinero mata ideología, mata política, desgraciadamente es así Josefa. Donde manda dinero mata la ideología, mata los principios, mata la dignidad, mata todo. Mi convocatoria, estoy a favor de que el cubano se manifieste, saque los carteles para que sea la atención del mundo. De un mundo indolente con la causa cubana, un mundo indolente con la causa cubana, un Estados Unidos indolente con la causa cubana, los políticos indolentes con la causa cubana, indolente. Lo que pasa es que la causa de Cuba, la lucha contra la tiranía castrista, se sube mucha gente en ese barco. Y en ese barco es muy atractivo. Ahora, yo hago desde este pequeño canal la convocatoria a los políticos del condado y de la ciudad de Miami-Dade que exijan, pero ya Josefa lo dijo, ya nuestra amiga Josefa lo dijo, que ya llegaron a acuerdos. Y cuando hay acuerdos firmaditos ahí, fírmame aquí, tú estás de acuerdo y se echa para atrás, el condado de la ciudad pierde millones de dólares. Dos orillas fajadas. Dos orillas cautivas por la política de un régimen asesino. Y también de un grupo de especuladores de este lado. Pero para no perder más, ¿sabes qué tenemos que hacer? Buenos ciudadanos. Y decirle a los políticos, no hiciste nada por nosotros, no voto más por ti. Y ver las redes sociales que promueven a todos estos políticos. Y reclamarle a estas redes sociales que los promueven, los dan a sus programas y los suben y los y les dan, les dan todo tipo de disposición. Y los endorzan. Pero cuando hay que luchar de verdad y cuando hay que hablar con estos políticos de verdad, se nos quedamos callados. El problema no es salir a votar, no es no votar. El problema es salir a votar y empezar a identificar a los verdaderos patriotas de verdad. A los verdaderos políticos y políticas del condado. Que van a luchar por nosotros en ese condado. Y a los que van a luchar por nosotros en ese condado. No de muelas, no de muelas, no de mentiras. Es conexión porque llevamos cuantos años manejando el condado por los políticos. 64 años. Y hay negocios para Cuba, recargas para Cuba, negocios para allá. YouTube con negocios de envíos a Cuba, recargas a Cuba, tiendas con envíos a Cuba. Hay en ese mismo condado donde todos son políticos republicanos y se sientan en la televisión. Y en los programas de YouTube a decir somos anticomunistas y vamos a acabar con los comunistas. Llevamos 64 años con el mismo cuento. ¿Por qué saben por qué hacen ese cuento? Porque ya en libertad hemos dejado de ser buenos ciudadanos. Hemos dejado de ser ciudadanos cívicos y seguimos votando por estos políticos. Que nos han cogido la medida clara. Los viejitos cubanos cuando vean tu familia. Si tienes un viejo tuyo en un comedor y ves un político, saca al viejo del comedor. Saca al viejito del comedor y le no viene más aquí a este comedor. Porque el político va al comedor solamente cuando hay elecciones. O va a dar comida para manipular. Es un populismo desmedido. Inresponsable. Nadie le pregunta a los políticos. Oye, pero yo quisiera que hubiera algún político en mi canal. Mira que he buscado a políticos y no vienen. Para preguntarle, oye, ¿por qué tú haces esto? ¿Con el dinero de quién? ¿Con el dinero de quién tú le estás dando comida a los viejitos de los comedores? ¿Con el dinero tuyo de tu bolsillo de tu salario? ¿O con el dinero del contribuyente del mismo viejito o de la familia de los que pagan impuestos? No dejemos mano utilizarnos ni por la dictadura cubana. Bueno, es desgraciadamente cubano que se dejan utilizar de aquí con la dictadura cubana. Pero nosotros que estamos en libertad, vamos a pensar libre. Pero yo protesté en Miami, mucho que protesté. Muchos eventos que fue a Miami cuando viví en Miami. Porque yo aquí donde vivo, salí a protestar también cuando el 11. Y todo el mundo lo vio. Y viajaba 45 minutos a protestar. O sea, ve tú. No me digas lo que yo tengo que hacer. Saca tu pancarta. Tú si vives en Miami, vive cerca. A ver, yo no voy a ir. No voy a ir porque yo tengo que trabajar. Yo no vivo de YouTube. Ahora, si tuvieras sponsor o tú fueras suscriptor. A ver, dame dinero y yo voy. Vaya. Págame lo que me voy a ganar mañana y yo voy, José Antonio. A gritar contigo. Yo tengo una responsabilidad también. Con la familia y con una empresa y con un negocio que mantener. Que no lo puedo tirar por la borda. Porque el guerrero y toda esta gente dicen. Ustedes reciben dinero. No, yo no recibo dinero de nadie. Y el patrocinador que tengo es uno solo y malo. Miembros del canal. No, yo soy patriota. Pero no voy a dejar mi familia sin comer. Hay muchos patriotas que ganan mucho más que yo. Que vayan a representación mía. Si yo viviera en Miami, yo fuera. Como iba muchas. No vivo en Miami. Vivo a muchas horas de Miami. Libertad para los presos políticos. Libertad para los presos políticos cubanos. No fui a muchas manifestaciones. Cuando muchos hoy. José Antonio. Cuando muchos hoy que convocan. No iban. Y cogían aviones. Y aterrizaban en Cuba. Y bailaban con ese laterío. Con esos artistas que es puro laterío. Como dice. Mientras yo protestaba contra Bambán. Bajo la lluvia en el downtown. Cuando protestábamos cuatro o cinco. Frente al consulado de México. Cuando tenían a cubanos presos en México. Frente al consulado de las Bahamas. Protestaban. Contra los cubanos presos. En esos países que no querían. Los querían deportar. Con la manifestación más grande de las damas de blanco. Convocada por Emilio López Estefan. Y el difunto Pérez Raúl. Yo iba a todas. A todas. Así que si. Ahí ve por mí. Representa. Representa. Tírame foto y me la mandas al canal. No sería también José. Que le tocaras la puerta a tu representante en el condado. A tu político congresional. A tu comisionado. Que tú votas por él. Ya ve que el prototipo se va. A un carajo con los políticos. Pero ya lo dijo Josefa. La complicidad muy grande José. Es triste. Es triste José. Como hemos sido manipulados. Por 64 años. Es triste José. Ver las mismas imágenes. Por 64 años más. Que triste. Que triste que esa palabra. Libertad para el pueblo de Cuba. La tuvieran presente los políticos del condado Miami Day. Esa misma palabra José. Libertad para el pueblo de Cuba. La tuvieran los políticos del condado Miami Day. La tuvieran los políticos. Hace muchos años del condado. Para evitar que Miami fuera. Y sea y sigue siendo una fuente inagotable. De financiamiento para la dictadura cubana. Qué triste José. Qué triste. Que de ese aeropuerto de Miami. Debería haber un carter. A la salida y a la entrada del aeropuerto. Porque cuántos cubanos. No hay patriotas muy ricos. Que pusieran un carter. Libertad para el pueblo cubano. Qué imparto sería. No verdad. En el aeropuerto de Miami. Que se viera un carter. Que cada turista. Cada extranjero. Cada turista que llegara a Miami. Y cuando se fuera. Hubiese un carter que dijera. Libertad para el pueblo cubano. Qué triste José. Esa propuesta yo la hice hace muchos años. Y no me hicieron caso José. Se la hice a políticos en reuniones. Y no me hicieron caso José. Gracias.